El pasado 6 de septiembre se cumplió el 40 aniversario de una fecha muy importante para los comunistas y las comunistas andaluces y para la izquierda en general. Hace 40 años, Julio Anguita presentó a la ejecutiva del PECA un informe donde detallaba una propuesta política y concreta con una estrategia de ampliación y de unidad de la izquierda que luego fue convocatoria por Andalucía y se conoció también en el proyecto, se materializó en Izquierda Unida. 40 años después, el contexto es diferente, no es lo mismo la Andalucía de hoy que la de hace 40 años, ni es lo mismo a la izquierda de hoy que a la izquierda de hace 40 años. Pero los comunistas andaluces creemos que el espíritu de convocatoria por Andalucía, el espíritu que Julio Anguita mantuvo en aquel momento, después del 82, donde la izquierda sufría una crisis en nuestro país, retomar, no desde la nostalgia, sino desde el impulso político, el espíritu, el espíritu de unidad, de convocatoria, para avanzar en un bloque alternativo a las derechas en Andalucía. No somos ingenuos, las derechas en Andalucía están ganando terreno en la batalla cultural y en políticas hechas ya en hechos concretos, es nada más que hay que ver las listas de espera en los hospitales, la falta de líneas en la educación, los procesos de privatización, los problemas que tenemos con la vivienda. Desde esa lógica tenemos que, de alguna forma, intentar revertirla. La mejor manera de revertirla es estableciendo un proyecto político unitario, amplio, diverso y democrático. Para ello, el Partido Comunista hemos tenido un debate importante en la tarde de hoy y lo que apostamos por abrir un proceso político, político, unitario en Andalucía, que tiene que tener dos elementos claves. Primero, poner y priorizar la política de la gente y después la de los partidos, sobre todo para no cometer los errores que hemos cometido las izquierdas en otros momentos. Y en segundo lugar, siendo conscientes de la importancia de las organizaciones políticas para vertebrar cualquier tipo de proyecto en Andalucía, hay que poner en valor esa diversidad, esa riqueza que aporta cada tradición, cada organización política, pero es verdad que existen diferencias, pueden existir matices. La mejor manera de mantener esas diferencias y esos matices es a través de establecer mecanismos democráticos. Sin mecanismos democráticos, las cosas después se pueden complicar. Y en ese sentido, apostamos por un proyecto político, amplio, unitario, que sea capaz de poner en el centro a la gente y establecer métodos democráticos para las organizaciones políticas y para la convivencia del espacio.